Puedo no creer, creer que es juego Que no hay lugar para este fuego Todo lo intenté y soy sincero Si me equivoqué, perdón de nuevo Lloraré, lo sé, por mucho tiempo Aprendí a sacar lo que está adentro Pero no es así, se escapa el sueño No puede pasar, ya se está yendo lejos, lejos Hay un pacto de sol quemando la piel y el corazón Un pacto de sal perdido en la mar El desacierto y la pena Sé que ya no estarás Yo sé que ya no estarás aquí Ahora hay que aceptar con qué pretexto El yugo es tu voz que está aquí dentro Le hablo sin querer y me contesto Una y otra vez a quien le miento Lloraré, lo sé, por mucho tiempo Aprendí a sacar lo que está adentro Pero no es así, se escapa el sueño No puede pasar, ya se está yendo lejos, lejos Hay un pacto de sol quemando la piel y el corazón Un pacto de sal perdido en la mar El desacierto y la pena Sé que ya no estarás Yo sé que ya no estarás Aquí Lloraré, lo sé, por mucho tiempo Du-du-da-da-da-da-da-da